Hola mis queridos estudiantes, ahora les voy a enseñar un tutorial del panel de efectos especiales en Final Cut Pro 10. Primeramente aquí se encuentra el panel de efectos para video que son filtros que se le pueden colocar a sus videos para darles un diferente look. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que le da un tono azul al video, aquí un tono de desierto amarilloso y pueden buscar cuando tengan tiempo diferentes tonos que les pueden dar a su video de acuerdo a lo que estén haciendo. Aquí abajo se encuentran los efectos para el audio, si quieren darle un eco a una persona, aquí están diferentes tipos de eco. Si quieren hacer creer que una persona está en una catedral, le pondrían este efecto al audio. Pueden hasta encontrar efectos de darle a la persona una voz totalmente diferente si quieren esconder su identidad. Lo que sigue aquí es una cámara fotográfica, lo que quiere decir que le van a mostrar las fotos que han sido guardadas en iPhoto en la Mac. Y como se pueden dar cuenta, aquí tengo yo un montón de fotos que han sido guardadas y son fácilmente copiadas al proyecto. El que sigue son los efectos de música, donde pueden encontrar sonidos ambientales, animales, explosiones. Jingles es el que me imagino que van a usar comúnmente porque en este se encuentran todo tipo de melodías que pueden agregarle a su video que definitivamente les daría un look más profesional. El que sigue son las transiciones, las transiciones son los efectos que se colocan entre una imagen y la otra para hacer el cambio. Por ejemplo, si aquí se dan cuenta, yo paso el cursor encima y pueden ver la transición. Cada vez que vean árboles o montañas, como las ven aquí, significa que son dos tipos de imágenes en las cuales ustedes proveen No Final Cut Pro. Aquí se pueden dar cuenta que hay muchos tipos de efectos, los cuales pueden usar para pasar una imagen a la siguiente. El que sigue T de títulos, aquí se encuentran todos los títulos que están disponibles en Final Cut Pro que ya están hechos, que solamente tienen que poner su información. pueden ver que hay mucha variedad, entonces tienen que dedicarles tiempo para ver los diferentes títulos. El que sigue es Backgrounds o Fondos, que hay de todo tipo. Si están buscando solamente un fondo negro, aquí es donde lo encontrarían. Hay todos los tipos de fondos, de fondos que se mueven, le pueden colocar títulos encima. El que sigue es Fondos y Títulos, el cual incluye también transiciones de acuerdo al fondo. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice Video Transitions, lo que quiere decir que si tiene este tema entre todo el documental, pueden usar ese o este para transicionar un video entre el otro. Y eso es todo en el panel de efectos. Espero que usen varios en su próximo proyecto.